Marín Kitagawa es la waifu del momento, pero ¿quién es Marín? Este personaje femenino con un hermoso diseño es la protagonista de la serie Sonobis Kedol, donde básicamente trata de una chica que además de hermosa es popular, única y diferente. Tiene el secreto de que le gustan los juegos más 18 y su sueño es hacer un cosplay bien producido de estos personajes de videojuegos, pero no tiene nada de experiencia en esto, por eso busca al vato raro que habla con una cabeza de muñeca, Gojo. Ya que él tiene más experiencia diseñando ropita para muñecas japonesas llamadas Hina, y él le ayuda a confeccionar laboriosos vestidos. Esto hace que empiece a desarrollarse una relación de amistad entre ambos protas y posiblemente un romance. Este anime se convirtió en el mejor anime de la temporada de invierno, destronando series populares como Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba. Es considerada la mejor waifusita del 2022. La primera aparición de Marín, tanto en el manga como en el anime, fue en el primer capítulo. El verdadero color de ojos es café oscuro o negro, aunque ella utiliza pupilentes color rosado. Y esto se ve en el capítulo número 7. Su cumpleaños es el 5 de marzo. Tiene unos tatuajes en los muslos que representan un conteo. Cada símbolo terminado significa 5, por lo que podemos ver que 3 están completos, y el cuarto solo tiene 2, por lo tanto, da 17. Pero, ¿qué significa? Que su personaje, al que le hace cosplay Shizuku Tan, ha tenido relaciones 17 veces. Un usuario de Twitter, Hikari Okiraku, realizó un análisis del tamaño de los pechos de esta mujercita. El tamaño de copa es de 83.5 centímetros, y una longitud de banda de 68.2 centímetros, por lo que sería una copa C, 32B en el sistema americano. Esto difiere un poco a lo que Wakana Gojo menciona en el mismo episodio, puesto que allí, se establece que su pecho es 86.5 centímetros, lo que de todas formas, la mantendría en la copa C. Ella ya ha realizado 3 cosplays. El primer es Shizuku Tan, el segundo, Black Leobelia, y por último, Rizou Kyun. Le fascina la comida, y aún así mantiene una forma esbelta y delgada. Su madre muere muy joven, y ella vivió con su padre, hasta que este tuvo que trabajar en otro sitio. Por esta razón, ahora ya vive sola. Su seiyu es Hina Suguta. Y bueno, espero te hayan gustado estos datos y curiosidades de la Waifusita 2022. No olvides dejar tu like y suscribirte para recibir la bendición del Dios Zorro. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.